El Seguro Social suspendió el envío de cartas con las que alertaba a las empresas sobre problemas con la información personal de los empleados. Durante la pasada administración se restableció este programa que provocó el despido de numerosos migrantes de sus empleos cuando no coincidía el nombre o la fecha de nacimiento con el número del Seguro Social. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos explica. La administración del Seguro Social dio por terminado el programa de las llamadas No Matching Letters, que según defensores de los inmigrantes ha dañado mucho a la comunidad. Es una excelente noticia porque va a permitir que los empleados sometan los documentos que tienen y que el empleado los acepte como los están dando, si no tienen que correr. Y es que durante años el envío de estas cartas ha sido visto por activistas como un ataque contra la comunidad inmigrante de Estados Unidos, ya que si el empleador al tratar de verificar el número de Seguro Social recibe una carta en la cual se le explica que no coincide el nombre. Con ese número inmediatamente lo despide. Y muchos también lo han usado como una herramienta para deshacerse de empleados. Esto precisamente es lo que le pasó a Óscar Gaviria, quien trabajaba en un centro para personas de edad avanzada. Al final cuando salió que sí no podía seguir, entonces me dijeron que tenía que retirarme de la empresa. Esta práctica había sido suspendida en el año 2012 durante la presidencia de Barack Obama, sin embargo se reanudó durante la administración Trump. En este tiempo se enviaron unas 575 mil cartas en las que se informaba a los empleadores que había discrepancias entre el nombre o fecha de nacimiento y el número de Seguro Social, provocando despidos como el de Óscar, a quien le dijeron que primero tenía que arreglar su problema. Sin embargo, la administración del Seguro Social ha suspendido nuevamente esta práctica y los activistas, así como la comunidad inmigrante, esperan que esta vez sea para siempre. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. ¡Gracias!